I know the day, mundo de parapeto El reto lo marco como un faco al tiempo Tengo el saber que me hizo el golpe de tiempo Y pongo a tu hipotálamo a dar vueltas like a demo Dice que la niebla baja, te nubla la mirada Los míos son carcajadas y complicitamos Que cubren como la noche, el hemisferio Inferiores seres no entran al Valhalla Es cuestión de mérito, meteorito en World Lord y Señor, Swat in the Storm Lo saqué, nadie vio, incógnito como el nuevo orden mundial Hay quien habla de mí, pero especula, nada real You brought it, we saw it, my shotty 5-1-0-1 Venezuelan, Westside, Daddy, my whole code They're the cold Bushine, 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 Vito Corleone, Don Caballero de la corte, con katanas hago cortes Sakanas tiene puertos de director, dice corte El movie, yeah, el movie Y yo tan hellboy, pero sin cuernos Porque no soy pendejo y nadie me engaña Y el que lo intente se quiere 25-17 Like Samuel L. Jackson, un 38 a tu cara Ba, ba, ba Yeah Yeah, yeah, yeah Zumbi caption Sopiosa telecaste, se llego a telecaste, yeah Hike right to my fucking street My dream team is my mother, GRG, so jeez, nah man Let's get in on beat it, let's get in on pity The giddy bastard like I take on K, I wanna race, yeah I ride to my fucking street My dream team is my mother, GRG, so jeez, nah man Let's get in on beat it, let's get in on pity The giddy bastard like I take on K, I wanna race, yeah K, I wanna race, yeah